hola amigos espero que estén muy bien hoy les traigo un recorrido porque ya llegaron los útiles escolares a bodega horrera al menos aquí en mi ciudad en matamoros ya se encuentran por aquí les muestro que hay gomas de distintos colores esas rectangulares y por acá tenemos con figuras hay bastantes gomas con todas las figuras aquí tenemos estos changuitos esos me gustaron son como muñequitos es como que se desarman y está esta goma de forma de corazón esa la compré tenemos ahí de florecitas ese es como un conejito a esos son como plátanos hay muchas muchas formas ese es un conejito también estas gomas me gustan por sus distintas formas me gustan pero sé que para borrar no funcionan tanto como que se atascan o se rompen y no funcionan tanto mi hija yo le compro gomas de migajón aquí les muestro estos pegamentos con glitter me llamaron la atención están bien bonitos para manualidades hay de todos los colores y se me caen porque como que no sé si los acaban de poner pero había todavía mucho producto y también porque todavía falta mucho pero yo de una vez decidí pasar aquí a buscar y a ver cuánto hay porque ya cuando van a entrar y si se acaba todo y mejor decidí de una vez hacer algunas compritas aquí les muestro las plumas aquí están las plumas de gel hay de todos los colores también estos me gustaban mucho yo les usaba cuando estudiaba ahí tiene los precios dos cuatro seis diez no dice cada cada precio de cada cosa pero bueno yo los eché y ya en caja los estuve pagando aquí les muestro este cono del lado que dice ahí que es un marcador y estos sacapuntas que tienen allí el espacio para recolectar la basura de esos agarredos rosas para mi hija porque la maestra nos los pidió así que tuvieran tapita y aquí les muestro estos bolígrafos también hay bastantes cosas bien bonitas ya quisiera yo regresar a la escuela de nuevo mi hija va a segundo año va a entrar así que ya no le compro plumas ni nada de eso aquí se sacapuntas también se los muestro en forma de caballito y estas plumas me encantaron éstas me parecen bien bonitas el año pasado yo compré una beige así con decoraciones también bien bonitas y tienen la orillita así esa dorada yo casi no uso plumas pero pues bueno nunca están de más aquí vemos este botecito de plastilina que trae las figuritas arriba para hacer las formas y aquí están esos bolígrafos con manita de esta plumita rosa y me llama la atención y luego veo esta café que tiene también un diseño así bonito ésta si la compré me estuve trayendo aquí hay más plumas hay plumas de colores los precios varían no ninguno tiene así bien el precio aquí les muestro otras gomas también de colores y están estas otras gomas de estas compresa tortuguita me gustó la tortuguita rosa con esa quiero hacerle un moño a mi hija porque estas estas gomas les comentaba que no sirven tanto para borrar pero a mí me gustan por las formas que tiene muy bonitas y pienso que en moños se vería bonito así que por ahí luego estaré haciendo moños para mi hija y acá les muestro la demás variedad de cosas estos ya son en paquete ya no son cosas sueltas van a estar viendo que me voy por lo general a las cosas rosas o con diseños bonitos porque pues tengo una niña y soy niña también entonces nos gustan mucho esos diseños ahí están las plumas de colores los paquetes los paquetes de plumas negro azul y rojo esas funcionan muy bien quien se les saca y se les mete la punta se me hacen bien prácticas porque así ya no andas cuidando que se le perdió la tapa o así aquí vi los borradores de mi gajón estaban 9 pesos y 9.30 esos son los que me gusta para que mi hija borre y no batalle tanto y hay otro paquete de dos pero yo compré el que estaba más grande ahí está el paquete de lápices con borrador y resistón acá les muestro el corrector de lápiz en 19 pesos ahí es el paquete que les decía esos me gustan por los colores pastel a mi hija no le llevo correctores ni nada de eso porque aún no usa pluma ni nada no les pidieron de ese tipo estas cosas que les voy a señalar ahorita me llamaron la atención este paquetito son plumones con glitter en 126 pero se me hacen llamativos como para alguna manualidad o cosas así y aquí ya paso a los colores por ahí les enfoco algunos precios fija yo le compro colores marca crayola porque se me hace que son más resistentes y duraderos ahí les enfoco que ya estaban según están en oferta en 66 pesos y era el único el único paquete que había de esa marca y bueno se lo compré a mi hija porque si ella luego ocupa los colores y se los pidieron allá al lado de esos había otros que eran de dos colores arriba y abajo y aquí les muestro estas pinturas son como pinturas de esas de agua no acrílicas son del otro tipo y aquí más colores mi esposa ya que le compramos el paquete de bastantes colores a mi hija pero dije que no con el set que le compramos está bien aquí están las crayolas los resistoles a mi hija ya no le echamos resistol porque ya tiene todavía un paquete del año pasado bueno del ciclo pasado que realmente ya lo inició en marzo en mayo entonces ya no uso mucho esas cosas que le compré aquí están las cosas para manualidades la Shakira, la diamantina, las acuarelas el silicón lo estoy viendo ahorita aquí en la imagen ayer que esta andaba y no lo vi me hubiera comprado un paquete de silicón porque ese lo ocupo mucho aquí les enfoco las notitas post-its en 51 no son marca post-it pero son de ese tipo aquí les muestro estas mini grapadoras en 53 pesos yo el año pasado compré una en 50 me parece en tono rosa así chiquita me gustó porque para las tareas o los niños que de repente imprimen hojitas de una o de dos funciona bien para estarlas grapando y que los niños no traigan las hojas por todos lados además me gusta esa porque trae el paquetito chiquito de grapas aquí les muestro las tijeras ahí tiene el precio de 9.50 a mi hija les compré esas que tomé en rosa con morado por aquí les muestro esos libros que tienen ahí ahí están las cintas anchas y ahí hay más libros para colorear de ejercicios aquí están los cuadernos 44 pesos los cuadernos de ese tipo y acá arriba les enfoco las carpetas estos me gustaron con glitter yo usaba de estas cuando estaba en la universidad ahí compraba las hojas y ahí tenía todas las materias y ya no batallaba tanto aquí tenemos los diccionarios y aquí están los juegos de escuadras y reglas aquí ya estamos viendo cosas de prichos como que las cosas de escuela no las pusieron en la tiendita de prichos las sacaron y las pusieron aquí junto con los útiles escolares ahí están los plumones con borrador esos que son clips y la lamparita tan popular en los grupos de facebook de prichos y ahí están los paquetes de cinta se me hacen bastantes entonces no sé si funciona bien esa cinta por ahí si alguien la ha probado díganme si funciona o no porque se me hicieron baratas en 20 pesos bueno aquí en el prichos de mi ciudad no ha aumentado de precio las cosas permanecen en 20 pesos porque antes valían 18 supongo que porque estamos aquí en la frontera aquí les muestro estas carpetas que también tienen adentro como bolsitas de hule para los documentos y esos son como marcadores me parece ahí hay más bolígrafos y stickers esas cintas me gustan para alguna decoración o algo así y esas bolsitas en la parte de abajo vemos ya los gises y ahora les enfoco este estante que no grabé porque este no lo había visto aquí vemos esas gomas están bien grandes aunque no sé qué tan útiles sean este muñequito me llamó la atención es goma con sacapuntas se me hizo bonito y aquí vemos más gomas con diseñitos estos son los unicornios que les digo que son como monitos que se desarman también hay ositos y les muestro este ojo verde estos me gustan como para en Halloween son gomas pero para usarlos como decorando algo o haciendo alguna figura aquí hay más plumas yo cuando veo cosillas así para de otras temporadas las compro porque luego uno no las encuentra aunque ahorita no porque no la compré porque yo no decoro tanto de Halloween aquí les muestro estas cajas para los lápices y bueno este es el recorrido por bodega en la área de útiles espero que les haya gustado aquí mi hija me enseña dos gomas esa y que tiene cepillito y esa otra esa la estuve comprando de lápiz porque mi hija me había dicho que quería una así aunque como les comento no sé si funcione aquí encontré esta pluma rosa que me gustó yo le picaba para ver si era pluma o lápiz porque tiene esa parte que era como de borrador y pensé que era lápiz pero no resulta que se las puntas sale girándola pero esa parte de arriba funciona para el teléfono en el siguiente vídeo les voy a estar mostrando cómo funciona aquí mi esposo me trae otro sacapuntas con depósito este me gustó porque está más grande el depósito así que dejé uno de los que ya traía rectangular lo dejé porque había echado dos dejé uno para llevarme ese de osito había echado yo dos porque a los niños siempre se les pierde o se les rompe o que no les funciona y dije mejor tener otro ahí guardado aquí les muestro estas gomas que son como tipo labial pero es un borrador aquí los correctores de cinta estos están bien bonitos y bien prácticos ahí busco el rosa aquí las reglas y bueno eso ha sido el recorrido de hoy si les gustó este vídeo suscríbanse comentenme ahí abajo que les pareció ya hicieron ustedes compras de útiles o todavía no yo lo hago con tiempo porque les digo que a la mera hora después uno ya no encuentra nada y eso porque no soy del el ciclo pasado mi hija entró después a clases un mes después la escuela de ella entró un mes después entonces cuando yo fui a comprar ya no había nada y bueno eso es todo por el vídeo de hoy nos vemos en el próximo vídeo bye bye bye